Julie, ya me contó Chris que estáis juntos. Sí, y nos amamos demasiado. Así que si regresaste con alguna otra intención ya te puedes ir olvidando. Lo siento mucho, Julie, pero te has venido a provocarme. A veces tus miedos. ¿Crees que voy a malograr todo lo que hemos construido por pasar un buen rato? Tampoco confías en mí. Pueden ser tu peor enemigo. Vete, por favor. ¿Qué? ¡Súper emocionante! ¡Maripaz se escapó de la casa! Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.